Sergio Corona, protagonista del programa como dice el dicho, habría sido hospitalizado en días recientes tras supuestamente sufrir un infarto de acuerdo con Joel O'Farril, colaborador del programa Radio Fórmula. Según la fuente, Corona se encontraba en su domicilio cuando comenzó a sentirse mal y rápidamente fue trasladado a un nosocomio privado. El actor ya ha salido a aclarar esta situación y es que aseguró en una reciente entrevista que se encuentra bien y fuera de peligro. El primer actor explicó que tuvo una combinación de malestares físicos durante las grabaciones y que fue revisado por un médico que no le encontró nada grave. Estuve en el hospital tres días, ya salí y he estado en reposo una semana y media, dijo Corona. Además agregó que no estaba privado de comida ni de nada y que hace ejercicios moderados para recuperar su movilidad. El histrión también había dicho que no faltaba mucho para retomar sus actividades y que se siente mucho mejor. De ese modo, recientemente se le vio regresando a las grabaciones de como dice el dicho, en las que tenía que utilizar un tanque de oxígeno entre descansos, lo cual alarmó a más de uno y cuando se le intentó preguntar sobre el tema no dio muchos detalles. Lo que pasa es que estoy ronco, se las debo, estoy bien, saludos a todos, señaló el primer actor.